Espectacular Parranda de Pueblo, sábado 5 de noviembre en Mandinga Discoteca Presentando en vivo, la agrupación musical Colima Show Sonido profesional, luces robóticas, en vivo DJ Willy Moreno Gran apertura de fin de año, la Parranda de Pueblo en Mandinga Discoteca Zona Rosa, discoteca, segundo piso, Mandinga Discoteca Mandinga Discoteca